Te muestro cómo configurar los contactos inteligentes, vamos con la intro, comenzamos Hola que tal amigos, amigas de este tu canal, estamos aquí con este nuevo video trayéndote pues un contenido, una configuración de este contacto inteligente hace algunas semanas hicimos el unboxing de estos contactos inteligentes los cuales pues vamos a configurarlos porque si tú cambias tu wifi, haces algún ajuste a tu router pues tienes que reconfigurar todo y también pues vamos a mostrarte cómo se hace en la Play Store nos vamos a descargar esta aplicación que se llama Smart Life está totalmente gratis, no pesa mucho, realmente pues con esta aplicación es como se configura estos dispositivos, tienes que registrarte, crear tu cuenta y una vez que ya hayas hecho esos pasos que hayas creado tu cuenta, si es que no la tienes o si la tienes pues nada más pones tu clave vamos a agregar este dispositivo como si fuera nuevo, entonces lo que vamos a hacer es irnos a la parte de la casita, eso sí, nos va a mostrar algunos cambios porque recientemente se actualizó esta aplicación y bueno pues nos vamos a ir a la parte donde está la casita, ok, estamos aquí en la parte de la casita exactamente ahí y lo que vamos a hacer es darle un toque en el signo de más vamos a agregar el dispositivo, va a aparecer un catálogo de varios dispositivos inteligentes que contempla esta aplicación desde electrodomésticos, en fin, hay varias cosas ahí entonces nosotros vamos a seleccionar el primero que es un contacto de ahí te va a pedir que pongas tu usuario o tu contraseña de tu wifi es importante que la tengas a la mano y una vez que ya hayas puesto ese dato vamos a conectar el dispositivo en este contacto, vamos a presionar más o menos 5 segundos y vamos a esperar a que comience a parpadear, así como está sucediendo en este momento que está parpadeando ya el contacto, para ello pues la aplicación misma nos trae un asistente de lo mismo que te estoy platicando en este instante, donde vamos a reiniciar el dispositivo presionamos el contacto, en este caso lo que acabamos de hacer y una vez que ya detectemos que ya está parpadeando el botoncito de encendido vamos a activar ese circulito, vamos a ponerle una palomita y le ponemos siguiente va a comenzar ya el proceso de configuración, aquí no tenemos que hacer nada más que esperar es un proceso bastante fácil, bastante rápido, simplemente pues esperamos aquí un rato en lo que añade el dispositivo y posterior a ello pues ya podremos pues conectar nuestro dispositivo en algún contacto de pared y a su vez pues no sé, podemos colocarle alguna lámpara, algún radio, algún aparato, esto pues para que automaticemos pues nuestra casa o comencemos la automatización, ya sabes que aquí hay pues desde pocos electrodomésticos que ya comienzan a tener este tipo de conexiones a internet y que desde nuestro smartphone lo podemos agregar, como puedes ver ya se agregó nuestro contacto, tú puedes cambiarle el nombre por ejemplo le puedes poner contacto del cuarto del bebé o del cuarto de la esposa o de la recámara o contacto de la cocina para que lo identifiques y aquí ya está el equipo, ahora si el contacto está encendido y desde el smartphone lo vamos a apagar, vamos a poner un, en este caso voy a conseguirme un foco para que probemos y veas como pues funciona esto, simplemente lo conectamos vamos a prenderlo, ahí está ya encendido y desde el smartphone simplemente controlamos el encendido y el apagado, así como lo puedes ver y también puedes programar el encendido de algún aparato, de algún foco a un cierto tiempo, aún sin conexión de internet, para este proceso de encender y apagar las cosas remotamente si necesitas conexión a internet, pero si tú vas a por ejemplo vas a programar, vas a añadir un temporizador, no hay problema que no tenga internet el equipo, no haya conexión, ya que está programado por tiempo y simplemente guardamos los cambios y en ese momento, justamente en esa hora, pues se va a encender el equipo, así de fácil, así de sencillo, así que pues si te gustó este contenido de este video por lo que te estoy trayendo, dale un super poderoso, un buen like, suscríbete al canal, hagamos más grande esta comunidad, espero que tengas un excelente día, pásatela super chido y nos vemos en un próximo video, adiós.